Si estoy tomando No estoy llorando Es que se están escogelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo mal día Dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Oiga al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esa guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Doña al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando a ella El amor de su vida No miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esa guerra la tengo perdida Y entendí que esa guerra la tengo perdida Con conclusión a ella le tengo perdida Conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia No miraba de la misma No miraba de la misma forma que antes me veía No miraba de la misma forma que antes me veía